bueno aquí me encuentro caminando como siempre mi rutina miren por este sector lo que pasa es que y ni a traer una personal dentista y en lo que espera porque sólo dejan entrar una persona no puede entrar más entonces tengo que esperar afuera y para no estar esperando ahí sentado mejor lo que hago es que me pongo a caminar y así me distraigo y pasa el tiempo cuánto romero hay aquí de todo este cerquito de romero y el romero sí que es bien tiene muchas propiedades este para la cocina para cocinar y también para y bueno para el pelo hay veces ese ese pájaro conocí una persona que decía que ese pájaro era de era como de mala suerte el pájaro de la mala suerte decía cada vez que miraba un pájaro de esos se persignaba imagínense bueno aquí sigo caminando en qué bonita está esta zona bien limpio pero siempre bien solo aquí esta sección en este sector hoy ha pasado él el basurero porque ahí están los botes miren son los basureros que de la ciudad y aquí es un deica y aquí es un deica en esta casa de niños preparatoria para el jardín de infantes dice ahí está una plasma una pantalla tirada no se la llevo en la basura más romero miren qué bonito este diseño que le han dado este romero y yo no sé por qué a mí no se me pega el romero el romero yo siempre siembro compro siempre en la maceta o en el suelo y el romero se se seca yo no sé por qué en otros lados veo tantos romero bien bonito y a mí no se me da costará que la calle para allá aquí también en solada bien solas se ven las calles en este lado son un poquito amplias más anchas y 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 tofoot y y y el j a y El geranio siempre está bien floreciente. El geranio siempre está bien floreciente. De una escuela, ahí se mira gente porque están yendo a recoger los niños a la escuela. Y hay más movimiento, pero es la hora nomás. La hora de llegada a la escuela y de la salida. Allá por aquí ya no, miren. Esta planta, aquí le gusta asombrar mucho eso porque esa no necesita mucho riego. Son secas. Miren, aquí tienen esta. Ay, miren estos aguacates. Tienen, ¿ves? También chiquitos, pero tienen palo. Los nupales. Voy a pasar al otro lado porque voy para el otro lado. Para el otro lado. Qué bonito están estas flores. Este jardín está bien bonito. Miren el palo en la Caspi lo que fue. Lo que, lo que abunda por acá. Ví que bonito ese jardín. Bien bonito. Aquí afuera la gente siembra árboles de esos de Nacaspilo. Y ahí por donde vive mi prima. Están pero cargados de fruta. Eso es Nacaspilo. Así, así, en las aceras. Déjame, 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 déjame. Está haciendo bastante sol por el lado que venció. Para, para, ¿qué lado? Ahorita está haciendo mucho sol. Ahí vamos. Para allá. El vestido está del otro lado, entonces aquí me voy. Entonces, esta es una calle principal. Sí, sí. Pero, ya le di la vuelta aquí a la yarda. ¿Ves por eso? Esa es una fábrica, miren. De, no sé, de costura. Ahí está. Ahí está una fábrica de colchones. Y aquí, pues, ni se mira, casi por el, por el cerco este. Así está. Envíos de dinero, dice ahí. Bueno, amigos, ya hasta aquí voy a dejar este video. Gracias por estar en sintonía del canal, por compartir, por darle like. Y hasta el próximo video. Chao. Chao.